Hola a todos, este sábado 13 de abril a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Fútbol Club Melgar y Carlos Zamanucci correspondiente a la fecha 11 del torneo apertura de la Liga 1 de apuesto 2024 el escenario es en el estadio monumental de la UNSA ubicado en Arequipa esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor mucha suerte para ambos equipos, muchas gracias Fútbol Club Melgar y Carlos Zamanos 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 Fútbol Club Melgar y Carlos Zamanos